Elementos de bomberos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en coordinación con paramédicos del Instituto de Capacitación Profesional en Emergencias Médicas y el apoyo de ambulancias de la Dirección de Salud Municipal de Chilpancingo, así como personal de caminos y puentes federales, atendieron la mañana de este martes el percance automovilístico ocurrido entre un autobús de pasaje de una empresa particular y un camión de carga tipo torto ocurrido en la Autopista del Sol, metros adelante de la caseta de Palo Blanco. El fuerte encontronazo entre ambas unidades ocasionó que el operador del autobús quedara prensado por lo que fue rescatado y trasladado a un hospital de Chilpancingo, mientras que el resto de las personas lesionadas fueron atendidas en el lugar de los hechos, según reporte de autoridades estatales. RTG Noticias, Felipe Zurita. Gracias por ver el video.